Muy buenas a todos chicos y chicas, joder, joder, que cojones está pasando. Independientemente del producto final, es innegable la capacidad que tiene Treyarch de hacer trailers y teasers que levanten tanto el hype con solo verlos. Efectivamente amigos, esta imagen acaba de ser publicada por Treyarch en su Twitter. Si siguen con este ritmo, parece que los teasers vendrán cada dos días, siendo este sábado el siguiente, aunque quien sabe a estas alturas. La imagen viene acompañada amigos de la frase, I know what must be done and who must do it, es decir, sé qué es lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. Y nos muestra en primer plano una foto guapísima de Samantha saliendo del MPD, de Samantha con su osito en la mano, mirada desafiante, el pelo hacia arriba en plan Super Saiyan, ojos amarillos, o sea, es que es bellísima. Pero bueno, voy a intentar calmarme un poco, vale, la imagen está muy chula, me ha pillado, nos ha pillado a todos por sorpresa el ver a Samantha. Pero vamos a darle un análisis rápido, ¿ok? Lo primero de todo, creo que no soy el único que piensa esto, pero el estilo de dibujo de esta imagen me recuerda bastante al de la anterior, por lo que sospecho que ambas son fotogramas pertenecientes al mismo vídeo. Concretamente al trailer o lo más seguro, a la cinemática inicial del mapa. A lo mejor esta cinemática adopta un estilo de dibujo similar a los ya vistos en mapas como The Ice and Drag. Y pues sinceramente no sé qué pijo nos van a contar, porque fijaos que ya teníamos un cacao mental en la cabeza. Numerosos elementos de la trama con un gran potencial para salir en este DLC. Y ahora van y nos meten un nuevo factor en la ecuación. Samantha Maxis. Y no una Samantha cualquiera, no la Samantha de la casa, sino la Samantha corrompida con la que ya estuvimos tratando en Classified. Lo primero que he pensado al verla es, vale, a lo mejor en la intro del mapa, Treyarch quiere hacer pues en plan recapitulación de parte de la historia. Y que esta escena sea en realidad una representación pues de los eventos que ya vivimos en la luna. Sin embargo hay algo bastante sospechoso en todo esto. Lo primero, la frase que acompaña a la imagen. Sé lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. Es muy posible que esta frase la esté diciendo o bien Richtofen o bien Nikolai. Pues sabemos que este último es quien se encuentra en posesión del Cronorium actualmente. La frase está acompañando a esta imagen. Por lo que pues todo apunta, o Treyarch quiere hacer que todo apunte, a que ese alguien a quien se refiere la frase es Samantha. Es decir, no estamos hablando de ninguna recapitulación de nada, sino que Samantha podría ser de algún modo que desconozco una pieza clave para nuestros planes. Sé lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. Samantha Maxis. Aún así vamos a ir todavía un poco más allá. Y es que a primera vista esto puede parecer la luna, ¿cierto? Pero no tiene por qué ser así. Es más, lo más probable es que esto no sea la luna. El fondo, las paredes, os podrían parecer similares, sí, pero es que en la imagen que tenemos en Classified, en los planos estos de una segunda pirámide, también se ha dibujado el fondo. Y como veis, la sala que contiene a esta réplica también es una versión exacta de la sala que hay en la luna. Estas sospechas me vienen por un detalle que dudo que hayáis pasado por alto. Observad las esquinas de la imagen. Bien, efectivamente, esta pirámide tiene no uno, sino tres paneles de control como mínimo. Tres paneles, cada uno con una esfera abril o una llave de invocación. Y también tienen un huequecito para la barra abril, aunque esta todavía no está insertada. Y esto es muy, muy interesante, ya que la pirámide original solo tenía uno de estos paneles. Volviendo de nuevo a los planos de la segunda pirámide, observamos que en esta pues tampoco aparece ningún panel adicional. Pero quizás esto que vemos pues se trate únicamente de un boceto, que igual luego Flecha Rota, Treyarch haya decidido cambiarlo. No lo sé la verdad, pero nada tiene sentido. Por lo pronto sospecho que esta pirámide, en principio, no es la misma que la que tenemos en la luna. Más que nada porque si ya metemos la luna en el DLC 3 es como WTF, no sé cómo Pijo encaja todo esto. La idea de momento, y para no confundirnos mucho más, sería pues que todo sigue exactamente igual. Me refiero, nuestra teoría era que en esa base de Flecha Rota encontraríamos la pirámide, una réplica que podríamos utilizar como portal para llegar hasta Garza. En este sentido, sería posible que el cuerpo de Samantha pudiese manifestarse también en esa réplica, como si todas las pirámides fuesen un teleport, una ventana más al Eder. Y es por ello por lo que vemos a la niña en esta imagen. Si este es el caso, que en cualquier réplica el cuerpo de Samantha va a estar allí presente, sería también posible que esta segunda pirámide no sea un simple portal, que no podemos meternos todos ahí dentro por las buenas, sino que solo una persona va a ser capaz de entrar. ¿Cómo? Pues intercambiando almas con Samantha. Si esto sucediese, Nikolai sería el candidato más posible, dada su creciente importancia tras Blood of the Dead. En este sentido, es posible que a quien estemos viendo ahora mismo en la imagen no sea Samantha, sino Nikolai, y que sea él la persona a la que se refiere la frase. Aún así, yendo de nuevo un poco más allá, os recuerdo que a partir del año 2035, a partir del mapa de Buried, el cuerpo de Samantha ha quedado vacío en la pirámide. El alma de Samantha está en la casa junto al resto de niños, y Richtofen, después de todos los eventos de Moon, Buried, los cómics, etc., consiguió volver de nuevo a su cuerpo. En este sentido, si el DLC 3 transcurre después de ese año, después de 2035, quizás podamos encontrarnos con un cuerpo vacío de Samantha. Un cuerpo en el cual podremos introducir nuestra alma para viajar al Eder. Aún así, si se diese este último caso, creo que se estarían desaprovechando bastantes cosas épicas, como el volver a ver y escuchar a Samantha. Poder luchar contra ella, igual que hicimos en The Isendra con el Keeper corrompido. Quizás incluso enfrentarnos a Fluffy, que todavía no la hemos visto. Además, el hecho de que haya 3 paneles, quizás 4 o incluso más, dada su posición en esta imagen, puede que haya hasta 6 o incluso 8, como el número de Primis y Ultimis. Pues con todo ello, sería posible que estos múltiples paneles nos permitan de algún modo meternos todos a la vez dentro de Samantha. Suena muy bestia, sí, pero pensad que por lo que vimos en Moon, cada panel es para una sola persona, por lo que quizás esta réplica sea efectivamente nuestra única vía de acceso al Eder. Pero eso, que no sé qué está pasando. Decidme lo que pensáis vosotros, porque yo estoy cada vez más perdido. Más hipeado, sí, pero más perdido. Espero que os haya gustado el vídeo y nada más. Dejad con los comentarios vuestras opiniones y teorías al respecto. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.